Saludos a todos, me encuentro vía Skype con la designada secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar. Gracias por estar con nosotros acá en Notici360. Saludos a todos desde acá, desde el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Bueno, ya entró en vigor la nueva orden ejecutiva y la misma establece que se van a permitir las visitas a las instituciones carcelarias y juveniles y que tiene que haber un protocolo que el Departamento de Salud debe de aprobar. ¿En qué estatus está ese procedimiento? Ya ese protocolo fue sometido al Departamento de Salud. Quisiera comenzar por agradecer al señor gobernador de dar la oportunidad que devuelve a los familiares de la población correccional y a toda la población correccional en específico, dando la oportunidad de que se reanuden las visitas en las instituciones correccionales. Nosotros hemos trabajado un protocolo tipo borrador, ¿verdad? Hasta este momento, que hemos enviado al Departamento de Salud, específicamente al área de epidemiología, a la directora del área de epidemiología, la doctora Encijar Hassan, a los efectos de que ella pueda corroborar si el mismo cumple con todas las regulaciones del CDC. A su vez también evaluar si lo escrito o contenido donde la compañía Physician Correctional ha trabajado con relación a cuáles son también unos requisitos que ellos han incorporado y unas modificaciones, si los mismos son o cumplen con las expectativas tanto del CDC como el Departamento de Salud. Así que lo que restaría sería que nosotros integremos toda esa información en un borrador en términos de las recomendaciones y poderlo hacer público para que los familiares de la población correccional se enteren y estén en conocimiento de cuáles van a ser los requisitos para que ellos puedan ir a las instituciones y visitar a sus familiares. Les hace falta que comiencen ya este proceso de visita y de aunar lazos entre unos y otros porque a pesar de las llamadas telefónicas no es lo mismo, ¿verdad?, que se vean al hecho de que se escuchen. Así que estamos muy deseosos de ya comenzar. Nosotros finalizamos el proceso de vacunación a la población correccional y a los empleados el día 26 de marzo. Así que eso nos permitirá, en efecto, poder tener apertura gradualmente en las instituciones correccionales para que los familiares lleguen hasta las instituciones correccionales a visitar a sus seres queridos. Secretaria, sabemos la necesidad que hay tanto de los reos como de los familiares de poder verse, como usted bien señala. ¿Hay algún aproximado que le haya dado el Departamento de Salud para saber cuándo ese borrador ya estaría aprobado o someterán algunas recomendaciones a una fecha aproximada? De hecho, ya próximamente nosotros debemos de estar recibiéndolo ya que también una vez finalice este proceso de vacunación y antes de que culmine esta orden ejecutiva firmada por el señor gobernador, en efecto, ya tendríamos que haber comenzado lo que es el proceso de visita. Así que ya en estos próximos días estaremos haciendo los anuncios correspondientes y publicando la información de manera que tanto nuestros compañeros en las instituciones correccionales sepan cómo va a funcionar y operar lo que es la visita de los familiares para que también los miembros de la población correccional estén enterados de cómo lo vamos a estar haciendo y sus familiares. Secretaria, una duda. Me dicen que el 26 de marzo finalizaron ya la fase de vacunación a los confinados. El 26 es que finaliza. Eso incluye la segunda dosis. Estamos finalizando el día 26 porque es la aplicación de la segunda dosis. La segunda dosis va a estar corriendo entre el día 22 al día 26 de marzo. Ahí finalizamos entonces con lo que es la población que nos faltaba de vacunar como los empleados de la agencia. Y aprovecho para agradecer todo el esfuerzo enorme que ha hecho el Departamento de Salud en esta encomienda, ¿verdad? Sabemos que formamos parte de lo que es la fase 1C, pero en efecto siempre ha habido una milla extra que ha aportado cada uno de los componentes del gobierno que ha tenido que ver con esta ayuda que nos han brindado de vacunar a nuestra población correccional. Y somos más que agradecidos por la gestión realizada. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360. Amigos, continuamos con más.